Música Bueno, hoy es martes y ha regresado a nuestro estudio nuestro colaborador de Agro Jardín, Javier Carela. Buenos días, Javier. Buenos días, Alicia. Bueno, nos has llenado, echábamos de menos ya, la semana pasada no viniste, no pudiste venir, pero hoy has traído un montón de flores. Ah que sí, además bien chulas, eh. Bueno, ¿cómo se llaman? Eh, bueno, para los profanos no debería de ser demasiado complicado ponerles nombre, porque, a ver, ¿tú qué dirías? Son margaritas, eh, es muy sencillo. Pero seguro que nos das alguna otra... Voy a echar aquí un par de latinajos, voy a puntualizar un poquito más, porque la verdad, también he traído una margarita corriente, un argilantemon que es una margarita corriente y tal, y en primer lugar me gustaría explicar por qué, por qué he traído margaritas. Bueno, este fin de semana es el Día de los Enamorados, y antes de ir a celebrarlo, pues hay que estar seguros, ¿no? ¿Y con qué se está seguro de si me ama o no me ama? Con las margaritas. Con una margarita. No me quiere, no me quiere. Entonces, yo animo a nuestros oyentes a que busquen una margarita, una como estas, que lo vamos a decir, es una dimorfoteca, o margarita del cabo, su origen es Sudáfrica nada menos, esto es muy evocador, hay muchas plantas que vienen de muy lejos y son como de sitios muy exóticos, la ciudad del cabo está ya en el quinto pino, como se suele decir, pues muy lejos, porque está en África, si tenemos un mapa de África, pues el extremo más al sur que haya, casi, digamos, el polo sur, pues hay una ciudad muy importante que es Ciudad del Cabo y está dentro de Sudáfrica, ¿no? Que son sitios muy exóticos, lejanos, y las plantas a veces también como que nos inspiran para viajar, ¿no? Y esto son, pues unas margaritas, yo me atrevería a decir, porque también se llaman Estrella Polar, Matacabras, 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 la verdad es que lo he intentado y no he podido localizar. O sea, no nos traes ese dato. No, no he podido, porque, Matacabras, ¿por qué Matacabras? Yo he pensado que, no sé, era tóxica para las cabras o algo así, pero me he querido cerciorar y aunque se le llaman algunos sitios así, pues no he podido averiguar si en efecto podemos cargarnos alguna cabra. Bueno, Margaritas del Cabo, lo bajamos así. Es mucho más bonito también Estrella Polar, aunque aquí últimamente cuando vienen al Garden a pedirla, porque ya es una planta con cierta tradición, es una margarita que tiene, yo diría, un atractivo especial, tiene personalidad, tiene ángel o feeling, porque si te das cuenta, he traído aquí una margarita corriente, la pobrecita, aquí está un poco... Hombre, comparándolas al lado, la pobre se queda un poco... Bueno, hay que decir que has traído una, dos, tres, cuatro, cinco y seis macetas con estas margaritas, que son amarillas, blancas, moradas y un color naranjado oscuro. Un color anaranjado oscuro, pero todos son tonos así como muy atractivos. Y este naranja lleva por dentro un poco de morado, ¿no? Es que yo creo que no se sabe muy bien por qué, pero es lo que te he dicho, tiene como personalidad ángel feeling, son como atractivas, incluso algunas de ellas, he traído una de color morado, tienen las flores como con pétalos muy extraños. ¡Ay, sí! El interior suele ser oscuro, que las hace un poquito más atractivas, no es la margarita típica de pétalos blancos y de amarillo. El contraste es a la inversa, podemos decir. Exacto, entonces tienen algo que nos las hace un poquito más especiales y más. La dimorfoteca. Algunas veces ahora me la piden como discoteca, pero eso tampoco he podido encontrarlo en ningún otro sitio. Dimorfoteca, no discoteca. Es que dimorfoteca es un nombre un poco extraño, ¿no? Bueno, a mí me suena bien. Pues aún te voy a soltar otro, que es otro nombre científico que se emplea, que es el osteospermum eclonis. Que sea más complicado. Osteospermum. Pero bueno, también es un poco raro. Vamos a quedarnos con dimorfoteca. Discoteca para los amigos. Y además, te puedo explicar también otra cosa. Dimorfoteca, los nombres en latín siempre a veces tienen un origen con fundamento, ¿no? Porque la primera persona que les pone nombre, digamos, el taxónomo que se dedica a estas cosas y les pone nombres a las plantas, pues siempre les pone algún nombre por algo. Y en este caso, proviene del griego y es di, es dos, morfo, es formas, y teca, que es semilla. ¿Esto por qué lo hizo el taxónomo? Pues porque, curiosamente, las margaritas del cabo tienen dos formas o tipos distintos de semilla en su interior. Las margaritas del cabo son plantas compuestas. Es una familia muy amplia. Las asteráceas es una familia, vamos, amplísima. Bueno, como anécdota, te diré que yo tengo unos tochos de libros de taxonomía ibérica, que son nada menos que 21 tomos, y el de las margaritas, por así decirlo, el de las compuestas, son dos tochos así, fina de gordos, los dos, que ahí describen, pues, cientos de tipos de compuestas asteráceas, que también se llaman así, o margaritas distintas, ¿no? Que son plantas con flores en capítulo, las margaritas típicas de toda la vida. Bueno, también hay otras compuestas muy interesantes, los cardos, no vienen a cuento de San Valentín. ¿Son familias de estas? El cardo también tiene floración en capítulo, como todas las compuestas, pero bueno, San Valentín el cardo no viene a cuento. No pega. Una margarita o una compuesta muy famosa. ¿Cómo no sea para comer el otro cardo? Sí, también hay cardos que se comen, hay cardos para todo. Y una margarita también muy interesante, que te vendrá a la cabeza, es el girasol, por ejemplo. La magnífica floración del girasol, con las pipas dentro, cuando ya están maduras todas las semillas, pues, cuando, digamos, el capítulo o la flor compuesta de la margarita de girasol ya está madura, lo que tiene en el centro son pipas. Pues la dimorfoteca tiene dos tipos de semillas o dos formas de semillas distintas. Digamos, las que rodean a la margarita en el exterior, que están más pegadas a las lígulas o falsos, o pétalos o flores liguladas, que son las del exterior, y las del interior, donde, digamos, en las margaritas está el amarillito, o en el caso de las dimorfotecas, que es más oscuro. Se ve mejor casi en esta blanca, ¿verdad? Hay blancas, hay amarillas, en la blanca se ve muy bien, es cierto. Pues, digamos, en el centro de ese capítulo hay una forma de semillas y en el exterior hay dos formas de semillas. Por eso, en griego, que nos estamos enrollando mucho, dos formas de semillas, dimorfoteca. Bueno. Pero bueno, la floración es espectacular. Y ahora la vemos en inicio de primavera, sale muy pronto al mercado, porque no es una planta friolera. Yo creo que tiene una planta como comerciante también. Tiene muy buena venta precisamente porque llega muy pronto al mercado. Al no ser friolera es muy fácil de cultivar en un pequeño invernadero frío. Y entonces, fíjate... No se hiela. No se hiela. Podemos puntualizar eso. Son plantas resistentes y soportan heladas ligeras. Se cultivan perfectamente con temperaturas hasta de cero grados. Soportan hasta menos cinco. Pero si los inviernos son muy duros, tenemos que tener cuidado con ellas, porque aunque es una planta peremne, que vive varios años, no tampoco vamos a decir que es de vida larga, no son plantas de vida muy largas, son plantas herbáceas, peremnes, pero aunque duran unos años o dos, tres, cuatro años, no son de vida larga. Si el invierno es muy crudo, puede dañarlas. Entonces, lo interesante es poder cubrirlas, hacer un mulch, taparlas de alguna manera cuando se prevean riesgos fuertes de heladas, cuando nos anuncian que ahora todos estamos informados... Exactamente, ¿no? Si superamos estos fríos invernales, nos puede dar lugar para un segundo cultivo, un segundo año, perfectamente. Y en primavera, verano, incluso en otoño, pues porque es una planta de floración bastante larga. Y es, fíjate, ahora en pleno mes de febrero ya la tenemos en perfecto estado de vista. ¿Y hasta cuánto duran estas flores? Toda la primavera, todo el verano, muchas plantas en la canícula esta del verano que tenemos aquí, sobre todo en el Bajo Aragón, que es un poquito dura. Se pueden asustar un poco. Entonces, una buena recomendación de cultivo con la dimorfoteca, sobre todo si la tenemos en huerto o en maceta, es a final de verano cuando están un poquito asustadas y con el calor este, si se ha pasado el verano como el verano pasado, no me quiero acordar del verano pasado, pues la recortamos un poquito y podemos obtener una muy buena floración otra vez en otoño. Aprovechamos ese frescor del otoño y ya las temperaturas son un poco más suaves y vuelven a resurgir. Sí, 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 perfectamente. Tiene muchísimas flores, se me estoy viendo ahora mismo. Sí, sí, sí. Unas cuantas, las macetas no son muy grandes las que nos has traído aquí al estudio, pero aún así tienen muchas, muchas flores. Muchas flores, tanto es así que a veces hasta tiene estas demasiadas. No, vamos a puntualizar. El hecho es que, claro, las flores son estructuras perecederas y puede darse el caso de que en un momento determinado ya pues su ciclo se vaya cerrando, formen las semillas y se estropeen o aparezcan un poquito estropeadas. Entonces se practica lo que se llama es un pinzamiento o una limpieza de flores marchitas. El pinzamiento simplemente es tan sencillo como coger una planta y se corta la flor marchita y entonces le quitamos lo feo. Además con eso logramos dos cosas. Primero la aseamos, la ponemos un poquito más bonita, le quitamos las flores marchitas y más feas y además evitamos que estas flores que ya se han marchitado deriven su energía a fruto, a semillas y además potenciamos con eso ya que la planta dice cuidado, que no he producido semillas todavía en cantidad, pues potenciamos un poco la aparición de nuevas yemas de flor y alargamos un poquito más la floración. Eso es muy interesante. Qué curioso. Una cosa importante también que tenemos que decir, bueno, varias más, es que son plantas de pleno sol y tienen una curiosidad muy importante, aunque se adaptan un poquito a medias sombras, a sombras luminosas, sobre todo después de un tiempo, cuando se cultivan a pleno sol que es lo suyo, la curiosidad es que por la noche pop se cierran y eso es curiosísimo cuando vas por la noche macizo porque hacen unas almohadillas tremendas, crecen digamos 60, 80, un metro, yo no las he visto tan grandes de un metro, pero sí de 60, 80 centímetros hacen las típicas almohadillas de flor y de planta que a veces se cubren casi completamente. Podemos encontrarlas en el monte, estas concretamente. No, tanto como en el monte, pero es una planta que resiste muy a la sequía. Que se adapta bien también. Sí, sí, se adapta bien, no tiene problemas sanitarios, es una planta de jardín, también de maceta, en maceta se cultiva muy fácil, pero aguantando como aguanta la sequía, en jardín se da francamente bien y por la noche, lo que te digo, llegas después de haber disfrutado por el día con una magnífica ejemplar almohadilla o de margaritas abiertas y puedes poner, no, ¿y dónde están? Se han cerrado, se han cerrado todas, eso es curiosísimo. Con el ciclo del día se cierran y se abren. Se cierran por la noche y vuelven a abrirse por la mañana y soportan muy bien la sequedad ambiental porque el calor les importa muy poquito y no solo el calor sino la sequedad ambiental, el frío ya hemos dicho que hasta menos 5 grados centígrados, aunque haya que protegerla y en riegos pues no son especialmente exigentes. Yo te diría que incluso si tienen un enemigo es precisamente ese, el exceso de riego. Tienen que estar en macetas o en terrenos bien drenados donde no haya encharcamientos porque los encharcamientos y los excesos de riego pueden derivar en su mayor enemigo que son las pudriciones. Y bueno, incluso yo he visto en jardines públicos en sitios donde llueve un poquito más, bueno, nuestra tierra, nuestra aragonesa no tenemos mucha suerte en ese sentido y si puede llover ahora estamos con un tempero muy bueno después de unas lluvias abundantes pero lo corriente es que de vez en cuando lluevemos con algún que otro susto entonces siempre tenemos que estar pendientes de eso. Pero yo he visto jardinería pública un poquito por el norte donde la dimorfoteca se cuida a sí misma y apenas requiere atención de riego. Eso es verdad, también me suena haber visto en diferentes maceteros por algunas ciudades este tipo concretamente de margaritas del cabo. Sí, de hecho, sí, puede serlo perfectamente y además es que el bajo consumo que está tan de moda y sobre todo el bajo consumo en agua pues cada día tiene más adeptos y más interés porque evidentemente el agua cada vez es más importante. Podemos avanzar si quieres un poquito más con su reproducción que no es complicada. De semillas se puede reproducir bastante sencillamente ahora empezando con ahora en primavera. Yo, bueno, no está mal pero no es una planta cara tampoco. El placer por reproducir las plantas de semillas es una cosa que me apetece potenciar pero si alguna gente no quiere complicarse la vida la verdad es que son plantas muy baratas ten en cuenta que estas por ejemplo están en torno a los 2,50, 3,50 euros. No son plantas excesivamente caras incluso hay gente que pese a que pueden sobrevivir al invierno y con un poquito de esfuerzo y abonado invernal también que hablaremos del abonado ahora superarlo perfectamente prefiere renovarlas todos los años porque envejecen un poquito requieren ciertos cuidados requieren una poda las hojas son tiesas que se suele decir y el verde es un verde atractivo es un verde yo te diría que saludable es un verde franco es un verde no suele tener problemas las hojas de este tono a veces tiesas que incluso a veces apetece hasta tocarlas porque son tienen tacto son bastante duras y además y bastantes también bueno Javier pues hemos aprendido muchísimas cosas sobre las dimorfotecas o discotecas depende de como Margarita del Cabo de Ciudad del Cabo Margaritas del Cabo y San Valentín San Valentín la podemos deshojar pero ya por eso yo estoy seguro que va a salir no hace falta deshojar que son muy bonitas Javier de hecho yo hasta me voy a atrever a dedicarle este programa a todas las alicias a ti en concreto y a mi alicia también que tengo otra alicia en casa muy importante en mi vida y a Rosario a tu abuela mira por donde hombre mi abuela bueno que es una gran fan de este espacio en el que bueno se hablan de muchísimas cosas me he enterado me he enterado Rosario y hoy de estas maravillosas Margaritas del Cabo muchísimas gracias Javier a ti alicia Margaritas del Cabo Margaritas del Cabo